Una de las cosas que me llama más la atención ahorita de tu nuevo álbum es el título, el Boca Chueca. Sí te tengo que preguntar, ¿de dónde viene la inspiración de ponerlos en nombre? Haz de cuenta, por ejemplo, cuando estuve en el programa Jimmy Fallon, hubo un rollo del meme de con yo todo eso en un chingo la boca al cantar, sobre todo últimamente que hemos estado haciendo como más soul, como más esa proyección de la voz un poquito más guardada, un poquito más... Siempre proyecta un poquito más este lado por el sonido que le da. Entonces me di cuenta, verga, pues situarse un chingo en la boca al cantar, güey. Entonces mucha gente lo agarró como de meme o de cosas de esas. Entonces yo pasando por momentos, ya había pasado por momentos difíciles y yo en este momento, estoy en un momento que pues me vale madre, literalmente, y me la paso feliz haciendo lo que hago. Entonces dije, eso se le da un chingo de identidad a mi personaje, ¿no? Porque el de la boca chueca, que el de la sombra chueca, que el que hace esto, que hace lo otro. Y siento que para mí el personaje en cualquier cosa que tú hagas tiene que tener una personalidad, tiene que tener algo muy característico. Y siento que en lugar de eso de ser como para mí un rollo para agüitarme, porque mucha gente me ha dicho, ¿qué te molesta? No, para mí no ha sido un rollo molesto. Aparte vengo de Sonora donde vivimos al día a día haciéndonos carrilla, todos con todo. Entonces la neta es como para nosotros es algo hasta de... Entonces fue como para nosotros la portada esta del demonio que te está jalando la boca como diciendo, pues el demonio es usted mismo, es la crítica, con el demonio que tienes que aprender a vivir, que es la crítica, que es todo eso. Y cuando abrazas como, pues todo esto es la crítica y la usas a tu favor, salen cosas muy cool, ¿no? Entonces fue la idea de este disco, del título. Es como representar como que toda esa crítica, de cierta manera también somos parte de eso y no podemos negarlo, ¿no? Entonces es un poquito ahí como un, aparte de un juego de palabras, como un rollo del... También ustedes me hacen, ¿no? Aunque me critiques tú me haces, el que le gustan tus cosas también te hace. Entonces creo que se lo debemos a todos, ¿no? Amigos y enemigos, ¿no? Es la idea. Sí, más allá de que justo lo que hizo ahorita, de que en vez de agüitarte por lo que te están diciendo, agrasar, ¿no? Es que son parte de también, o sea, la neta es imposible. Sí, de que siempre va a estar. Eso es un buen tabulador decir que tener críticas también, ¿no? Sí, no, justo, güey. Sí, sí, a huevo. Pero la neta, qué chido, qué bien la aplicaste. O sea, ahí qué bien la aplicaste porque, digo, muchos no hacen eso. Luego ves otros casos de artistas donde empieza cierta crítica o así y se hunden. Pero en este caso no, güey. Pues es que la neta se me critica por un chorro de cosas, pero, güey, la verdad yo soy... Yo soy un vato que hace música nomás, o sea, además me da la madre, ¿sabes? Como pueden decirle a mí lo que sea y lo que sí defiendo de repente, pues, es mi música. Yo sé que no a todo el mundo le va a gustar y toda esa madre, pues, pero es parte del show, ¿sabes? Como es parte de la diversidad y hay muchas cosas que a mí tampoco me gustan, ¿no? Ya, huevo. Entonces, pero, pues, el rollo eso del andarlo publicando, de andar como que tirándolo, pues, no es mi manera de ser, pero a fin de cuentas me vale ver. O sea, lo que me tiran a mí me vale, madre. Es como el, güey, yo ando en lo mío, pues, ¿no? Sí, es lo mejor que puedes hacer, la neta. Es parte del show. Tienes que aprender a vivir con ellos y no también valiste madre, ¿no? Oye, pero justo, Boca Chocca volumen 1, entonces, ¿significa que va a haber próximamente un volumen 2 o cómo está ahí la tirada? El disco completo de Boca Chocca, todo el proyecto de Boca Chocca, que es como, yo and mis trips, ¿no? Es como un universo donde eso es como un lado un poquito más oscuro sin llegar a tocar como la entraña de todo eso. Ok. Y el disco completo de todos esos universos son como 45, 50 canciones completas, ¿no? Entonces, yo iba a lanzarlo todo en un álbum de 45 canciones, ¿no? Entonces, fue como que era mucha info. Entonces, decimos como ciclarlo, pero dentro de todo eso viene todo el ciclo de lo que es Boca Chocca, ¿no? Pero son dos álbums de, el primero es de 19 y el otro yo creo que va a ser como de 20 y tantas. ¿20 y tantas? Sí. Ah, la 20. Siempre estamos haciendo música, la neta. Sí, siempre. Oye, pero hasta, por ejemplo, para tener una idea, ¿no? Para que también los que nos estén viendo se más o menos se guíen. ¿Cuánto te tardaste en componer todo lo que es el álbum de Boca Chocca? No lo compuse yo todo, la verdad, tengo pocas participaciones en la letra regular. Escribo, pero la verdad que no es como que mi fuerte, no me dedico mucho a escribir, la neta. Ah, ya, ya. Más que nada, por flojo, por vao. Me enamoro mucho de las canciones de otra gente, como que ver las ideas de otra gente, me sorprende mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Que me pase a mí con mis canciones que funcionan o que les va bien. Pero yo nunca las veo, como que no las disfruto tanto como cuando escucho algo chingón de otra gente, ¿no? Ya, huevo. Y al momento cuando hice esto me tardé, no sé, es una recopilación que tiene ya como tres años. O sea, de canciones que se fueron guardando, ¿no? Que hice otros proyectos en el transcurso de hacer esto, pero como que voy rejuntando canciones o haciendo temas o rejuntando ideas y las pongo en conceptos que hay muchas, que todas estas canciones no habían alcanzado a salir en otros conceptos, como fue Colmillo, como fue Inédito. Entonces fue como que esperar el momento para poder lanzar Boca Chueca, ¿no? Porque es un poquito más diferente, ¿no? Ajá. A la vez que... Fue como más propostillo. Y de hecho ahorita, o sea, sí también viene como que justo esta mezcla ahí hinchida porque trae como mucho regional. Y luego tú ya te mencionabas que tú lo identificas más como un estilo soul, el que es... Depende, últimamente he estado cantando como mucho soul, después de lo de... Yo tenía muchas ganas de hacer, por ejemplo, cuando hice primera cita tenía muchas ganas de hacer soul, tenía muchas ganas de hacer como estos sonidos americanos. Ajá. Y lo hicimos y de ahí en este disco lanzamos muchos sonidos como fue la canción de uno, como fueron varias canciones con este tipo de emulaciones y tipo de canto también tiró la R&B, como es Despídase Bien también. Ajá, sí, sí, sí. Entonces como sí tocamos mucho ese lado, pero la verdad viene, por ejemplo, vienen muchos ritmos latinos también, vienen muchos acercamientos al flamenco, vienen muchos acercamientos también a la balada clásica latina. Ya, ya, justo. O sea, como al Europop también, muchas cosas así como de... Desde morro he venido ahí guardando y... Ajá. Pero sí, viene también mucho soul, también viene mucho R&B, mucho country también en el disco. O sea, casi un poquito de todo ahí. Ajá, sí, sí. Mezclado ahí buscando una máscara chida. La de Despídase Bien está muy chida, eh. Sí, Despídase Bien está muy perro. Y agarró mucho cariño también en TikTok que estuve viendo. Sí, sí, le agarramos, le agarramos, eh... Ahí hubo un rollo esa rola desde que le dio una rola de mi compa Edgar y de mi compa Rios. Ajá. Cuando la escuchamos, la de también se me hizo muy cool la letra y sobre todo, pues, fue como ver una hoja en blanco de... De qué le podemos agarrar en música, ¿no? O sea, dónde la podemos llevar. Y pues Orlando y todo mi equipo de producción hicieron ahí todo el rollo de... Tíralos hace una R&B con mucho Ircandy, muchos... Muchos detallitos muy... Auditivos muy cool en la canción y que te pasea por momentos, ¿no? Muchos shocking moments, o sea... A veces nos gusta jugar mucho ahí con la pro y cositos ahí medio... No, o sea, sí, pero es bien enterado, ¿no? De todo. Estás bien loco, güey. Debería estar bien marihuana. Ya no lo dije a Edgar. No, no, pero, o sea, está muy chido que literalmente no nada más... O sea, porque no digo que cantar sea fácil, pero ya en el tema de producción ya también meterte todos esos tecnicismos. Sí. Pero imagino que lo has ido agarrando con los años, ¿no? Sí, o sea, vas conociendo. El rollo es siempre estar bien abierto a escuchar a todo mundo, ¿no? Ver qué es lo que te traen y hemos crecido últimamente en los últimos años escuchando mucha música muy diferente y de muchos géneros y muchos artistas que nos han revolucionado y nos han movido la cabeza que tratamos de cierta manera también de aportarle y de regalarle amor a la música, ¿no? Nomás busca el número, ¿no? Ya. Y ese fue el disco de Boca Chocca, de buscar otro sonido, buscar cómo meter las letras del regional, cómo meter los sonidos mexicanos en un mercado a lo mejor un poquito más grande, más amplio, que otros nichos no llegan, ¿no? Ajá. Pero con una buena esencia y viniendo de una buena idea, no viniendo del quiero estar ahí, ¿sabes? Como viniendo del esto suena bien con esto, que para nosotros bien natural ha sido hacer la música que siempre hemos querido hacer, ¿no? Sí, que no, o sea, dices a mí me gusta, pero no sabes hasta qué punto va a despegar, ¿no? Sí, sí, sin pensar en eso. La verdad creo que ese es el tabulador más grande de lo que te puede ser un éxito. Cuando a ti te suena aquí, a ti te convence, para mí ya es un éxito. Por más números que tengas, ¿sabes? Sí, por lo menos ya tuviste también justo el valor de que ya lo sacamos, ya lo hicimos, ya probamos si funcionó o no, por lo menos ya te vas, ya te haces retro. Sí, sí, pero sí, el pedo es atreverse siempre y no quedarse mal uno mismo, pues, ¿no? Como artista, satisface a tus necesidades artísticas, ¿no?